Mira, lo primero que hay que definir es qué es lo que significa ser un gran artista. ¿Qué significa ser un gran artista o qué significa para una persona decidir que es un gran pianista o lo mejor pianista del mundo? Eso no digo que sea complicado, pero lamentablemente las estadísticas a escala mundial siempre exponen una base determinada de popularidad. Son aquellas revistas que sean revistas especializadas en la música, que son las que tienen un poquito de iris. Y con eso no sé qué decirte porque, por ejemplo, en las revistas científicas, por lo general no se dice qué es el mejor del mundo o lo que más bien se habla específicamente de algún dato, pero con un apoyo material que habitualmente la música clásica casi nunca lo utilizan. Y yo pienso que casi nunca lo utilizan por desconocimiento. Pues desconocimiento y mucho desconocimiento de que habitualmente ni los periodistas menos todavía, porque no tuvieron ni la capacidad científica de poder estudiar un instrumento. Algunos sí, algunos sí y otros directamente como que no. Y después los maestros de piano o intérpretes como tu profesora, que no vamos a decir el nombre por una cuestión de cortesía. Sí tienen sus preferencias. Pero cuando tú les preguntas, siempre cuando tú dices, profesor, ¿por qué usted dice que es mejor pianista del mundo o es mejor, no sé? Por ejemplo, yo veo acá en la Argentina, en los años que he ido acá, que siempre se habla que las novelas turcas son malísimas, bla, 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 que acá les digo, y yo, como soy, me he especializado un poco en todo lo que es desarrollo de contenidos artísticos, y contenido artístico es uno solo. Da lo mismo después, tú tocas piano o tocas violín o bailas, que sea, contenido artístico es contenido artístico. Por tanto, yo analizo mucho el contenido artístico. Y encontrarse un contenido artístico en telenovelas argentinas es demasiado difícil. Casi. Porque no se trata de que una idea sea buena o sea mala. Una idea puede ser bárbara. Después, cómo tú desarrollas esa idea, empieza a tener lagunas. Y hace que esa idea que era tan buena, no sea tan, al final, no sea tan buena. Eso se ve mucho, principalmente cuando tú haces, cuando tú, por ejemplo, 100 años de soledad, de García Márquez. Fue una obra impresionante, pero desde el punto de vista de cómo va encauzando momentos, cómo va la unidad de estilo. Yo una vez estuve en una, en, porque él fue, trabajó mucho, vivió mucho tiempo en Cuba, porque era, no era director de la escuela de cine, no también, de cine latinoamericana, que es la escuela más grande que tenía en América Latina. Ahí daba clases Spielberg, o sea, a un nivel como ningún país de América Latina pudo tenerlo así de cara, que era más de clase de Spielberg. O de, no sé, o de los grandes personalidades que iban y daban ahí. Y hay quien me decía ahí, fue una fiesta, y hay quien me decía, no, pero hacía mal que cuando, siendo todavía el profesor de ahí de, de, creo que, un momento de que te conté, no creo que no recuerdo exactamente. Él sabía cuántas letras él escribía. Tenía computadoras, o el que tenía, cuántas letras escribía sobre una frase determinada, sobre un concepto determinado. Y así, hasta con esas cosas él jugaba. Cuánto sinónimo podía tener a partir de determinada cosa, que él estaba, idea que estaba, no sé, desarrollando, ni ni siquiera entraba en temática. Entonces, es lo mismo. Entonces, cuando tú, cuando tú, todas, digamos, todos esos recursos los tienes en tu mano, con una buena idea, y que inclusive tú te conviertes en un especialista de buenas ideas, y de buenas realizaciones, sale una obra de arte. Ah, la pregunta es, ¿cómo, cómo eso se lleva a un cine? Ajá. Y por eso, sí, la verdad que sí he visto buenas, buenas películas sobre temas de la sida, de la sida Marquez, pero han sido también tipos geniales con esas cosas. Muy geniales. O sea, que una pianista, o un profesor que te diga que este es su pianista favorito, quizás mejor decir favorito. Ese es mi favorito. Claro, porque sé que te gusta. Porque ese, ese es lo que a ti. Es una cuestión subjetiva. En el caso de ella, en el caso de ella, digamos que es subjetiva porque es su concepto. La pregunta es que siempre había que preguntarle, ¿y cuál es el concepto por el cual usted cree que es la mejor? Porque no está hablando de, porque preferido es otra cosa. Preferido es otra cosa. Preferido es lo que a ti, bueno. A mí, el ñoqui, una comida argentina, porque esto, yo cuando hablo, lo trato a hablar a escala mundial. El ñoqui es una comida que a mí, honestamente, no me llama la atención. Me lo como, si está bien hecha, porque está. Tú me invitas a comer ahora mismo. Y bueno, si está el ñoqui, no me voy a poner esta atención. Ay, no, a mí el ñoqui no me gusta. No, vamos a comer el ñoqui, punto. Se acabó. Pero a mí no se me ocurriría ni, ni en dos por cuatro, ir a un restaurante a pedir ñoqui. A mí no se me ocurriría ni tan siquiera en mi casa, en el cocinador. No. O me comería otra cosa. ¿Por qué? Pero es la preferida de muchas personas. Pero con la música, por eso digo, a ella le gustó, yo no hablo inglés y mucho menos chino, la pianista esa de la minifalda, el tajo hermoso. Tiene para eso. Así que bueno, bienvenida. Y toca con una serie de virtudes muy interesantes. Pero de ahí a que pueda decirse que pensar que, ¿cómo fue que dijo ella? El mejor del mundo. Bueno, el mejor del mundo significa que fue un ignorante. ¿Por qué vamos a decir que es un ignorante? Porque si ella hablara y dijera, es mi preferida, o a mí me gusta, son dos cosas muy distintas. Pero si no, estaríamos hablando como Lanlan, que basó su lanzamiento al mundo como mejor pianista del mundo. Bueno, yo no lo conozco Lanlan, y la verdad que no sé si esto que estamos hablando es una estrategia de marketing para las empresas que dicen, tengo mejor pianista del mundo. Mira, acá hay, te voy a poner un ejemplo, La Bandera. No sé si fue una periodista o alguien argentino que hace periodismo en Europa, porque no sé el origen de esa frase. Es el Messi del piano. Ahí, tenemos que pensar en una cosa que está claro. Decir que, evidentemente, quien dijo eso no sabe nada de fútbol. También. Porque Messi es uno de los jugadores mejores del mundo en estos momentos, de ese año, pero conocí ese mejor jugador del mundo, no fue porque metió más goles que nadie, porque hizo jugadas que muchas personas en el mundo no podían hacer, como que hace Maradona. Maradona hizo, yo no sé, yo no soy fanático de fútbol, ni me gusta el fútbol, pero de tanto escuchar y de tanto ver, yo empecé a analizar que habían cosas de Maradona que efectivamente eran como obras de arte. Y según los especialistas, que son los que ya saben técnicamente de fútbol, dicen, era imposible. Mira la cantidad, mira cuántas personas y todo lo que hizo en ese momento. Y mira todos los enredos que metió para eso. Son obras de arte. Y después, cuando dicen, te queda esa cosa de saltación. Principalmente cuando eso termina coronado con un gol o lo que sea. Bueno, entonces, te das cuenta que ahí fue un fenómeno que sucedió ahí. Un fenómeno técnico al cual yo no podría explicártelo porque yo no soy jugador de fútbol y yo veo nada más que cuando Argentina juega, quiero que gane a todas las costas, no me importa contra quién. Si es con truco, con menos truco, con la mano de Dios, con el palito de Dios, ni me interesa, quiero que gane. Pero bueno, ¿qué te digo de todo esto? Porque te das cuenta de que uno no, a ti te puede gustar estar pianista. A mí me gustan muchos pianistas en el mundo. Bueno, muchos no. No digan a nadie. Pero bueno, yo puedo explicar por qué ni Lan Lan, ni esa otra pianista, Chuha, ¿no? No sé. Chuha, guau, no sé, no recuerdo. No hablo inglés, así que, y mucho menos chino, así que no me bueno. Todo el mundo sabe de quién hablo. No pueden ser jamás, podrían estar entre los mejores pianistas desde el punto de vista del marketing. Y desde el punto de vista de determinadas actitudes físicas que tiene. Claro. Porque tiene tan... Que ahora yo a partir de... En cierto momento, bueno, hay una actitud física que hace que él pueda tener una habilidad determinada. Por ejemplo, yo estuve analizando muy consensuadamente algunas masterclases que da Lan Lan. La verdad, operativamente son inservibles. ¿Pero por qué son inservibles? Porque él no explica cómo él llegó a tocar tan rápido o cómo determinadas cosas la hace rápido. Él te muestra cómo las estudió él, pero eso no da esas velocidades. Porque acá lo importante, cuando se está hablando de música o cuando se está hablando de arte, por eso es importante que no se... Yo necesito ser un especialista en escultura para yo tener una opinión científica de cómo una estatua o cómo una pintura de Michelangelo, o sea, de los grandes, llegaron a ser casi las mejores y hasta el día de hoy al cabo del siglo son impactantes porque técnicamente demuestran cosas que los demás no pudieron hacer. Entonces, si tú me dices a mí como que que toca así, te va a dar esa velocidad y te diga sí, puede estar mil años y no te van a salir así. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama habilidad física que la persona tiene y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, en el estudio, en el estudio para tú decir, bueno, yo tengo tal dificultad por la cual no me sale un pasaje determinado. Está lleno, pero lleno de, ¿cómo se llama esto? de circunstancias en cualquier persona que está estudiando principalmente cuando se abra una obra difícil. Por ejemplo, tú estás tocando no sé, la tocata de Prokofi, ¿cómo hablas? Sí, no me acuerdo, ¿cómo hablas? Porque la tocata hace mucho tiempo. Es obvio que es difícil y se supone que cuando una persona arremete contra la tocata de Prokofi, la tocata de Schumann, por decirlo de alguna forma. Si no sabe hacer esto, se está metiendo un enredo difícil porque no tiene esa capacidad ni la, sí, que la estudien, pero, pero va a tocar. No, puede ser que se va a meter mucho tiempo para tocarla si no tiene esa capacidad. Es posible que sí, yo te puedo explicar cómo se puede hacer para que la persona pueda estudiar. Ahora, si yo me pongo y entonces puedo no, va a estar mil años y no te va a salir. Así, directamente, sin demasiado, ¿por qué? Yo no estoy explicando nada, estoy diciendo una forma de estudiarla, sí, pero una forma de estudiarla, ¿cómo hago para que a mí me salga la tercera? Eso me tiene que salir. Si yo tengo que sencillamente explicar cómo hacer esas terceras doble en ambas manos para que a mí me salgan a una velocidad y que no tenga que utilizar pedales y, bueno, y no se tenga. Entonces, si yo no utilizo eso y yo le empiezo a hablar bla, 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 no estoy explicando nada. Por eso me parece que sus masterclases no son buenas o son inservibles para la persona que tiene un problema porque hay que explicar en profundidad cómo hacer que los dedos se muevan en determinado pasaje y por eso en, ¿cómo se llama? Y no solamente en un pasaje, cada vez que se mueven se mueven y se mueven siempre y siempre mantenerlo, mantenerlo, mantenerlo a raya. Entonces, porque si no, por ejemplo estudio número 12 de Chopin opusión esto tiene que estar para que suene control absoluto del dedo. Ahora, ¿cómo yo tengo, cómo hago ese control? Primero, realmente tienes que seguir a la persona. ¿Con qué significa control absoluto del dedo? Control absoluto del dedo es que tú puedas poner el dedo, o sea, que tú puedas hacer con eso lo que tú estimes conveniente, lo que tú tengas como parámetro en tu cabeza de tocar. Bueno, en este caso a mí me gusta que todo lo que yo toque tenga un contenido que hacer, que decir. Por tanto, para mí, este es el control. Y segundo. Claro, para que eso suene yo tengo que hacer un cuarto dedo. Por tanto, yo tengo que trabajar ese cuarto dedo porque ya este me va a sonar. Porque no es igual. Porque hay algo de acá que es menor, porque yo quiero que trabaje menor y no porque el dedo no me suena porque es el cuarto dedo. por tanto. Yo quiero, necesito y ahora viene este primer dedo que pesa como un plomo a sustituirlo. Pero no quiero que me suene que suene exactamente igualito que este que inclusive yo lo hice bajar porque lo necesitaba. Ahora sí. ¿Por qué? Porque tú le ves. eso suene como un colibrí. cuando la ardilla con la cola y esto se logra así. Pero tú tienes que saber que tú quieres hacer que eso suene como una ardilla. que tú le ves. que tú le ves. Eso se llama control absoluto del dedo Porque yo quiero hacer lo que yo necesito hacer Pero para eso El pianista o la persona Que tiene que saber que quiere eso Y entonces ¿Qué te va a decir maestro? Una cochambre por acá Con pedal No, no, con pedal Con miles de cosas No, 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 pidiendo el pedal Estudiar, primera cosa Estudiar sin pedal Hágase la idea que el piano no tiene pedal Prohibido tocar el pedal Estudie siempre Por más que te sepas la obra Sin pedal Se acabó Porque el pedal Sabo que esté Utilizado más Obviamente Después Cuando viene la ejecución Pública Bueno, está bien Ahí estoy Tiene que poner pedal Tiene que estudiar Pero son otras cosas Pero mientras tanto Esto se ve muy La octava Pareja Tipo que se acçu Luz Tipo que se ac Lo res Ira Luz Estoy After ¿Por qué estás buscando colores que van saliendo a la vez? Y estás explotando justamente. Eso hay que explicarlo. Pero eso va a explicar que hay que saberlo. Entonces, esa es la diferencia en que cuando tú escuchas, cuando uno va a escuchar a cualquiera, es lo que uno tiene que primeramente intentar escuchar. Claro, ahí tiene dos problemas. El primer problema que tiene es si ese músico o ese artista conoce de estas cosas. No lo sé. Yo no sé por el planeta Tierra todos los pianistas que existen en el mundo. Ojalá. No lo sabemos. Lo máximo que sabemos quiénes son los más famosos, que salen por la tele o que están en diferentes premios o que directamente salen en YouTube. No lo sé. Yo prendo YouTube y veo y escucho. La mayoría no tengo el hábito de escuchar a todo el mundo. Pero lamentablemente sí. Eso hay que intentarlo para uno saber de qué manera se está manejando actualmente en el planeta Tierra el tema de la música clásica. Eso es muy importante. Pero por eso es que si tu profesora, en este caso, yo sé quién es, pero bueno, no es el número ninguno porque aparte, ¿a quién le importa? Y viste cómo son los músicos, se enteran por ahí después y dicen, no, Luis Lugo, el piano de Cuba, dijo, no sé qué cosa de mí. Y te van a llamar a la puta y te van a llamar a él, 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 a él. Ese es la Argentina, los músicos, acá que no le gusta que le digan nada, se ofenden. Pero bueno, después sobre eso vamos a hablar de hasta qué punto eso es válido o no es válido. Para estabuta no se puede tener una opinión, sí hay que tener una opinión. Cuando uno hace una música clásica, un concierto tiene que tener opinión para saber qué le gusta. Pero bueno, acá no estamos para destruir a nadie. La persona se destruye sola si como depende de donde quiera. Pero bueno, lo que estamos hablando es que es importante saber qué es lo que uno quiere a partir siempre de una... Y esto se llama evidencia científica. Esto es pura ciencia. ¿Por qué es pura ciencia? Porque tú estás dando un recurso válido a partir de cómo científicamente se mueven las cosas en la mano. Cuando te dicen... Por ejemplo, yo una vez di una conferencia en la Universidad Palermo en un congreso internacional que tiene un nombre, wow, muy... No sé. Nombre, no me acuerdo cómo se llama, pero yo puse que iba a dar una conferencia sobre la base angular del desarrollo de la música entre 15 y 20 años hacia adelante. Pues, bueno, ya... Entonces no sabía ni el ABC, ni escribir su nombre en mayúscula. Pero bueno, no importa, ya está. Y me di cuenta, y ahí se mueve una discusión, no. Había una persona que estaba hablando de su experiencia como director... No sé, la palabra correcta no es muy correcta. Bueno, la película es una película que se... Y el director de la película le decía a él que quería una música... Ah, no recuerdo exactamente, porque esto fue unos años atrás. Que triste... No sé si era triste o melancólica, no sé. Cada vez que le hacía algo, él le decía así... No, pero eso no me gusta, porque eso no me da esto. Entonces, la típica de músico... Como tal. ¿Cuál es la diferencia? Si esto es música, esto es un do, un mi, qué sé yo, la tristeza, qué sé yo... O sea, yo en un momento determinado repetía... No es que repitiera tanto... Pero era como una... Como que... O sea, lo que él estaba explicando era... Que el director no sabía nada de música... Y no se daba cuenta que en la música... El do menor es do menor, es re menor... O sea, entonces tú decís... Y me parecía que estaba diciendo una burrada. Claro. ¿Qué dio que era una burrada? Porque evidentemente... No conocía de los contextos filosóficos en que se desarrolla la música... Y no por una idea que uno tenga o no. A ti te llega lo que uno está tocando... Pero basado en una evidencia técnica física sobre el piano. Y ahí es donde está la gran diferencia. Por ejemplo... Yo no me acuerdo exactamente... Pero era más o menos eso que te estoy hablando. No sé si el director le pedía... Tristeza o melancolación... No recuerdo exactamente... Era... Que sí, a libre impresión... Parecía todo lo mismo. Pero la pregunta es la siguiente... Eso me dio pie... Yo levanté la mano y dije... Mira, permiso, profesor... Pero usted está errado lo que está diciendo. Hay una diferencia muy grande. Por ejemplo... Y ahí el tipo... Me dijo que... Por supuesto, no he ido a refutarme. Porque yo había dado una conferencia... De algo que posiblemente... Ni entendí... De hecho... Cuando terminó nadie... Ni siquiera... Siempre daban 5 o 10 minutos... O sea, la conferencia en esos congresos... Son... No sé... 45 minutos hablando... Y después... 10 minutos para hacer preguntas... O 15... No sé... Bajo menos... Nadie abrió ni la boca era mía. Porque evidentemente... No entendieron nada... De lo que te estaba hablando. Y como no entendieron nada... Por suerte... Te callaron la boca. Ahora... Cuando el profesor... Que quiere que cerraba... Ese momento... Esa fase... Del congreso... A la mañana... En el salón... Yo así le dije... Mira, no... Eso no es así... Te está errado. ¿Por qué está errado? Porque, por ejemplo... ¿Qué cosa es una tristeza? La tristeza es un resultado... Producto de algo... Y que tiene... Y que tiene un tiempo... Moderadamente... Por ejemplo... Puede ser... Una pérdida... Una pérdida... Cualquiera... Una pérdida humana... O lo que sea... Y eso tiene un fin... Después... Lo que te queda... Después... ¿Qué cosa es la nostalgia? La nostalgia es algo que... Que estás bien... Y de repente... Algo te hizo acordar... O no sé... O algo te posicionó de nuevo... En algo... En esa tristeza... O lo que sea... Una relación... No importa... Pero es efímero... Pero es efímero... Del punto de vista... De que... Te vino... Y te pusiste así... O viste una película... O algo que te recordó... O algo te arrastró... A esa sensación... Y te volvió a dar esa... Perdón... A esa situación... Y te empieza a dar... Como una sensación... De angustia... O lo que sea... Nostaladamente... Pero con tranquilidad... Y eso... ¿Cuánto dura? Más efímero todavía... No sé... Un tiempito... Que ya... No sé... Que sea... No va a ser... Porque cada persona... Tiene su propio temperamento... Y... Hablar de nostalgia... Hablar de tristeza... Y bueno... Así una serie de cosas... Que tienen que ver... Con las... Con las cuestiones... De la vida humana... Que no se puede... Por ejemplo... Cuando toca... Y está... Y está... En Re Emón Mayor... Esto también está en Lo Mayor... Si no... Pero acá hay una diferencia... Uh-huh... Está bien, bueno... En Lo Heroica... Entonces... Todo está en... Todo está en Mayores... Uh-huh... Pero hay una cosa... Que si tú... Que si uno la tiene que... Por ejemplo... Esto es una cosa... O cuando tú haces... Esto es otra cosa... O sea... ¿Es una fiesta? Claro... Pero para eso hay que hacer esto... Mover la mano... No apoyes todo el peso... Que es lo que hacen habitualmente los pianistas... Ninguno lo hacen... Y apoyes nada más que... Si... Apoyas el peso un poquito... Acá sobre el combo... Y deja caer solamente el peso... Que te da transmitir la muñeca... Y sin pedal... Y sin pedal... Después pones pedal... Para hacer esto... Y como resultado... Levanta el pedal... Y entonces... A patita esta nota... Que está sonando acá... Pones esta otra... ¿Qué? Y después... Arrastra con el peso... Y deja caer todo completo... Hacia arriba... Ahí yo di la información... Brutal... De siete cosas que hice... Solamente con los dedos... Pero si te sabés... Tienes estructura... Y sigues sonando... Y eso te pone... La persona que ya estás transmitiendo... Ansiedad... Estás transmitiendo... Y no has tocado ni una nota todavía... Si has tocado... Y después... Dale... 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 O sea, todas esas cosas se logran cuando uno va trabajando la estructura física de tu mano y cómo tú te vas posicionando con respecto a la tecla. O sea, a ti no te explican eso como siendo un estudiante. Como tal, eso es lo que te va a determinar de que es el mejor pianista del mundo. En quien pueda tocar rápido. No, rápido toca cualquiera. Bueno, cualquiera que pueda estudiar. Que a persona que haya estudiado bien, o sea, estamos hablando de personas que hayan estudiado buenas. No, siempre tocar rápido, no. Dominamos tocar rápido y todos los parámetros técnicos, todo el que pudo estudiar bien. Y probablemente con una buena escuela y los años que son. Los años de pianista son, ya son 17 años de piano. Punto, se acabó. Si no tienes 17 años de piano, es más complicado porque te va a faltar conocimiento. Esa cosa de que, como existen por ahí pianistas y pianistas o músicos que, bueno, estudiaron un poco acá, estudiaron nada. No estudiaron ni un poco. Porque la evolución de todo esto. ¿Nosotros qué tiempo estamos hablando? Estamos hablando de posicionamiento técnico entre los estudios de Chopin. Estamos hablando hace tres meses. Entonces, si en tres meses estamos todavía hablando de esto, por mucho que la persona avance, por algo son tantos años. Que se puedan, que se puedan un poco, también sabemos que es una música, perdón, que las escuelas de música son de élite. Porque hay que pagarla, son carísimas y todo lo que tú quieras. Pero bueno, lamentablemente no se pudo, no se pudo inventar un sistema en que uno pueda tocar el piano con cinco años y salir tocando como si fuera Horowitz. O Matargeri, y no, el estudio del piano. Porque tenemos un caso que yo no voy a decir no, porque es una cuestión de cortesía. No se puede creer. Hablo de Alemania, hablo de Beethoven, hablo de Mozart, hablo de Schubert. O sea, todo el sistema genético de la música vienesa, por decirlo de alguna manera. Todo bien, pero... Todo bien, pero... Por Dios. What's up with Kay? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, no recuerdo cómo está la partitura Pero bueno, uno va a oír los planos sonoros Planos que te van llevando a otro Si, el otro está igual No, pero Primero, un pésimo ataque Pero un poco que aturde también Porque como es todo igual, no sabes a qué prestarle atención No, es que no hay que prestar atención O sea, para las personas Y esto no tiene que nada Por eso no decimos nombres Y ya está Pero yo siempre digo Uno tiene que tener la facultad de poder tocar lo que uno desea tocar Y empezar a dar ciertas cosas que realmente valgan la pena O sea, a mí lo que me llama la atención Es que Cuando uno va a hablar De qué significa Un gran pianista O qué significa Un gran pianista es aquella persona Primeramente Cuando uno se está preparando Se está preparando para ser un músico Determinado No se sabe realmente Si va a ser un gran No se sabe si va a ser grande nada Simplemente va a tocar y punto Después El volumen de conocimiento Que uno tenga Sobre la música Es lo que va a hacer Que tú seas un gran pianista O No, perdón Es va a ser Es va a ser lo que te va a decir Bueno, ¿Dónde te situó? En el mundo ¿En qué plano musical te situó? Que eso es lo importante Yo no me voy a sentar nunca Ah, no Yo voy a sentar a tocar Porque voy a ser el mejor pianista del mundo Bueno Están en problemas Principalmente cuando desconoce Porque se puede desconocer Por rabia No, pero lo que se puede hacer Es lo siguiente Está bien Hay un grado de conocimiento Decir, bueno ¿Yo cuántos conocimientos tengo? ¿Y cuántos son los recursos Que yo manejo Para desarrollar Diferentes temáticas Y dejar un plano Pictórico Que sea imponente Ahí es donde tú Dices, bueno Vamos a situar los planos Cuando toca rápido Cuando toca rápido Está bien Toca rápido Está bien Toca rápido Toca rápido ¿ Because? Gracias a quién ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Diferente escala! ¡Información! ¡Eso es la información! ¡Información determinada! ¡No pasa nada! Entonces, la velocidad... La diferencia va a ser, ¿quién da una información determinada y quién no da nada? O sea, toca rápido... Quien da mayor información y crea un espectro determinado con esa información, es el mejor de todo. Esa es la forma en que uno tiene que decir. Bueno, a mí quien me da las mayores informaciones posibles a un nivel cabal, donde el resto, la verdad que les cuesta muchísimo ni tan siquiera arrimarse a eso, es mi Giprenio. A esas velocidades que él agarra, porque por ejemplo, el trifono es muy bueno. O sea, nadie los al contrario, para mi juicio, es un pianista que toca lindo el piano. Toca muy lindo el piano, pero no llega a las velocidades descomunales que llega Plenioff. Esa es una casta distinta. Y no solamente se trata de velocidades, porque las velocidades que él pone... ¿Pero por qué Plenioff pone esas velocidades? Porque puede cantar con eso. Este canta solo. Claro, pero otro a esa velocidad y no logra lo que logra él. No lo logra justamente porque hay cuestiones que tienen que ver con posicionamientos de mano. Yo quiero tocar, pero para eso, ¿cómo tú logras una gran velocidad? Tú no logra velocidad cuando tú empiezas a poner, a utilizar lo que yo digo, siempre fíjense lo que la naturaleza hace. Como por ejemplo, ¿cómo está esta cosa de madera? Está pegada acá, no se mueve de acá. No se mueve y punto. Y la puedes mover hacia adelante, pero está clavada acá y no se mueve. No hay manera de que... Entonces, ¿eso qué hace? Estabilidad. Esta estabilidad que está acá es la que tú tienes que intentar llevar al piano. ¿Cuáles son las cosas? Bueno, primeramente, vamos con estabilidad en el piano, desde las manos. Primera cosa de lo que hemos hablado muchas veces. Estas cosas no están pintadas acá por punto. Yo no sé si fue casualidad o no, porque yo no estaba vivo en ese momento. Lo único que sé es que la utilidad que tiene, que de acá cae un espacio determinado. Yo tengo que moverte esto acá. ¿Y por qué voy a...? Lo primero que tengo que hacer es organizar. La metodología, en mi criterio, es no estar pensando en que si determinado pianista toca así o dejó de tocar así, no. Búsquese lo mejor posible que es... Vamos a fijarnos cómo es el piano. De acá a acá hay un espacio y acá aparecen las notas negras. Y acá termina la tecla, o comienza la tecla, no sé cómo quieras llamarla. Comienza la tecla, por decirme un momento. La blanca y las negras están a unos cuantos centímetros más de adentro. Eso no se puede variar. Pero eso, sin embargo, te da una estabilidad para saber que eso no se va a mover de ahí, porque no se mueve. Punto. Lo único que se mueve es estas notas. Por tanto, todo el recurso sonoro que tú tienes, el 50% te lo da el piano, porque no se puede estabilizar de ahí, no se puede salir. No es como el violín, que a lo mejor tú mueves el dedo para acá y te suena la nota ahí. Acá es todo muy concreto. ¿Pero qué tenemos del lado acá? Las dos manos. Las dos manos, ya la hemos hablado ya, no vamos a perder tiempo hablando. Por tanto, tú tienes para jugar con esto y la muñeca. Y, por supuesto, toda la estructura de tu hombro. Tienes dos opciones. O hacia adentro o hacia afuera. Hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba no tienes mucho, porque... El sapo plenio, digo, sapo lan lan, que le gusta. Así, bueno, está bien. Bueno, está bien, ok. Se dice que la octava toca así rápido. No se puede estar mil años y te aseguro que no te sale ni un carajo así. Pero bueno, no importa. Pero bueno, si te sirve, está bien. Digamos que no está mal para hacer algo, para intentar practicar un poco la octava. Pero bueno, lo único que tienes es una muñeca que sube y baja, baja y sube. O sea, hacia arriba o hacia abajo. Punto, se acabó. Por tanto, no hay demasiado invento. Ahora, ¿qué pasaría? Entonces, ¿qué haces tú? Cuando esto naturalmente te hace, cuando tú tienes esas cosas que son muy concretas, como tal, tú nada más que te quedan dos cosas. Empiezas tú a pensar. ¿Por qué no seguir con esa misma estructura? Que ya te lo está dando el piano. Porque si tú, cuando vas a tocar, por ejemplo, una escala. Empieza. Sí, te va a sonar distinto, te va a sonar pareja, no sé. Pero ¿por qué no pensar directamente? Si ya te está dando el instrumento así. Bueno, coloca una, dos, ¿qué? ¿Por qué no puedes hacer? Ahí está. Ya está. Ya está. Ya está, salió parejo. Y no... O sea... Cambio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entonces, al hacer tú esto, lo único que estás utilizando es la posibilidad de peso que te está dando el dedo. No queda otra. Ya no digo, no queda otra si lo piensas de esa manera. Ahora, si tú lo haces como habitualmente hacen los demás, créeme que sí, te va a sonar bien todo lo que tú quieras, pero después cuando venga un tipo y te hace esto, te va a llevar eso a un plano muy distinto sonoro de cosas. Y tú dices, ¿qué genio es el tipo? Sí, un genio. Bueno, la genial no es la... Yo diría que más que todo es la incompetencia de ustedes que hacen que los no sean genios. Bueno. Esa es la grande, esa es la otra también. Ahora, después de escuchar esto... Ojalá fuera así. Entonces, ¿qué pasa? Que el otro viene y lo hace normalmente, como tenía que escuchar el sonido. Claro, no sé yo. Oye, que no. Me pasa que el otro... Me pasa que el otro es un animal que no sabe por él. Bueno. No entendió que la música pasa por otra parte. O no... Pero bueno... Por ahí nunca escuchó el plenio. No, no sé, no sé. La verdad que no sé. Por eso yo siempre parto lo siguiente. Hay que intentar buscar la cosa lo más correcta posible. Porque eso te va a dar un bagaje para uno decirte... Bueno, yo después... No sé. Por ejemplo, hay pianistas, hay directores de orquestas que uno dice... Para mi gusto, me gustaría escuchar a Von Karajan. Bien. Perfecto. Es mi gusto. O sea, un día, un sábado, doce de la noche, algo de Brands con Von Karajan. O Fud Banger. Bueno, un disco nuevo con Fud Banger cuesta mucho porque ya son personas muy viejas. Y no hay los discos en esa época. Bueno, no sé. O escucharías a un Rister. Por ejemplo, yo cuando escucho a Rister, que lo he escuchado una nota 400... No sé, la cantidad de veces enorme que lo he escuchado. ¿Por qué? Porque es un tipo que te suena en todas las notas. No que te suena en todas las notas. Te suena todo con un nivel de armonía tan, pero tan... Sutil y con tanta fuerza que tú dices, no me canso de escucharlo. No me canso de escucharlo. Cuando tú escuchas a Emil Kille, esas sonoridades impactantes. El resto es como que también me gusta el resto, pero siempre es como que no me llena tanto. ¿Por qué no me llena tanto el resto? Porque los demás no llegan ni a un cuarto de la información musical y emocional que tira. O sea, cuando tú escuchas a Emil Kille, por ejemplo... ¿Cómo se llama esto? Tú escuchas cómo él toca esa parte de la cadencia. Tú dices que puede... Esto. ¿Cómo él sale de acá con todo el peso? Desde el hombro. Prácticamente sí. ¿Y cómo agarra esto? Tú dices, por Dios. Tú dices, por Dios. O cuando escuchas a Pleno tocando esa cadencia. Tú dices, no, es imposible que se pueda tocar el peón así. Y estamos hablando de Gris, que es un concierto que nada... Es un concierto lindo. No hay mucha perspectiva de nada, ni técnica, ni nada, ni musicales. Y tú dices, escuchas, pero ¿cómo es posible que eso pueda sonar de esa manera? Ahí te estuve reponiendo ejemplos. Empiezas a escuchar ese concierto por Gilles, por Emil Gilles, por Plenoff. Y vas a ver la cantidad. Y eso que los dos los tocan medio distinto. Porque cada cual Gilles tiene una personalidad demasiado... Bien a los rusos. Un poco más humano que el resto. Los rusos son medio tanques de guerra. Que no fallan. Y si fallan, no importa. Ya está todo el mundo muerto. Y bueno, una cosa distinta es... Pero tú sientes esas cosas arrolladoras. De estar llenas de información y de música. Puede ser que no le guste a alguien. Hasta el pianista de no tanta categoría que los ha escuchado. Y dice, por Dios, mira cómo suena. Mira cómo suena eso. Y que no suena quizás como otros pianistas. Por eso te digo, la información es la base de todo. Al igual que la información es la base de todo en el siglo XXI. Por eso es importante a la hora de uno decir... Bueno, este es el pianista. Los pianistas míos preferidos son dos o tres nada más. Los demás los escucho porque me gusta escucharlos. Porque hay cosas que me gustan. En Matagueriz... Cada vez que puedo escuchar, no sé... Cosas de Schumann que ella toca. Que son impresionantes. Muy lindas. Ella me encanta. Después escucho otro. Pero si tú me dices a mí, los pianistas míos preferidos. Bueno, Alfa Brinde lo escucho cuando quiero. Lo interesante, por ejemplo, cuando yo quiero estudiarme algo. De Beethoven. O sea, estudiarme yo casi toda la hora de Beethoven. Casi lo más importante las he toqueteado. Y muchas de ellas las he tocado. Las he tocado como 15 o 20 sonatas de Beethoven. Pero yo, por ejemplo, cuando... Cuando yo empecé a estudiarme para tocar en serio la sonata... La 29. La... Que es la hora más grande de Beethoven. Y bueno, yo la toqueteé mucho. Para estudiarla en serio para tocarla en público. La he tocado dos o tres veces nada más porque te digo... Es una hora excesivamente larga. Y armar un programa con esa sonata tan larga... Cuesta muchísimo trabajo. Créemelo. Cuesta muchísimo trabajo. Yo no sé cómo los demás pianistas aman sus programas. Pero a mí me cuesta muchísimo. Por eso no la toqué más. Hay parte que tocarle un piano muy grande. Un gran piano de cole. La verdad es que no... No siempre se puede encontrar un piano de esa magnitud. Por lo menos en los circuitos que yo toco. Entonces empecé a escuchar... Eh... A casi todos los más grandes pianistas. Los grandes en serio. Estamos hablando de Emil Guiles. De Richter. De Sokolov. Eh... Y después terminé escuchando... Lo más impensado. A Ballenboy. Por poco. Digamos que... Dentro de ese esquema Ballenboy ni existe como pianista. Pero... Sabe mucho... Pero sabe mucho... De... Eh... De estructura pianística. O sea... Escuchara... Es un gran directorio de orquesta. Y el directorio de orquesta como le da... Claro. Otra... Tiene... Otros recursos. Otros recursos sonoros porque maneja una orquesta. Y... Y tú sabes que... Me acuerdo... Que yo dije... Lo voy a escuchar... Pero voy a escuchar con detenimiento. Y te digo... Que... Sabe mucho. Así es. Sabe mucho... De ideas... De... No de ideas nuevas. Porque no... No hace nada nuevo. No... No es un creador. O sea... El piano le da para eso. Él es un buen gran directorio de orquesta. Porque lo que esta toca sola. Y lo que este le puede exigir cosas que... Pero él... Como él es el mismo ejecutor... Bueno... Esto está a punto. Pero sí sabe mucho... Por ejemplo... De muchas estructuras... Eh... Clásicas del piano. Por ejemplo... En Beethoven. Joven. Hermosa. Escucharlo está bueno. Porque te sabe manejar muchísimo... Esas cosas... Y sabe... Y lo mejor del caso... Que te las sabe explicar muy bien. O sea... No te va a decir... Como tienes que mover demasiado el dedo... No. Bueno... No se los mueven el mismo... No, no... Pero... Pero no, no, no... Pero o sea... Pero te pueden muchos... Pero te pueden muchos recursos de cosas... De... Está bueno escuchar algo... Musicales. Musicales. Por ahí no técnicas... Pero musicales. Sí... Se supone que... Cuando te llegas a manos de él... Ya tú estés tocando... Muchas cosas... ¿Me entiendes? Ya tú... No estés... No son principiantes... Las personas que le... Que él da las masterclases... Y mira... Está muy bueno... Creo que son unas masterclases... Creo que en Alemania... No sé... Pero está bueno encontrarlas... Porque... Son muchas cuestiones intérpretes... Los tipos todos que fueron ahí... Eran... Pianistas que tocaban todo... Ahí... Ahí... Ahí apareció... Cuando era más joven... Eh... ¿Cómo se llama esto? Lan Lan. Un momento... Sí... Un momento terminaba... Me daba vergüenza ajena... Hermano... Que nos dijeron una frase... No se puede tocar así... Y era como... No... No se enteró... Que había una frase musical... Bueno... Hasta ahora... Claro... Hasta ahora... Más o menos... Y después... No ha mejorado demasiado... Está bien... Está bien... Pero... Pero si tú veías... Eso sí... No era discutir... No discutía eso... Eso me encanta... Eso es un mundo... Donde la gente no discute... No... O sea... El mundo oriental... Es como que... Sabe escuchar mucho... Escucha... Y hace lo mejor posible... Ajá... Había otro... Que no me acuerdo dónde era... Yo no hablo... Lo que pasa es que yo no hablo inglés... Lamentablemente... Y entonces uno... Uno se puso a discutir... No sé si la palabra era discutir... Pero... Tú sabes que te hablo... Entonces... Entonces... Yo decía... Qué paciencia tiene... ¿Por qué no te vas al carajo? A estudiar... Y... Y si no... ¿Para qué viviste acá? Claro... No, no, no... Pero está bien... O sea... En realidad... Estaba bien... Estaba como... Dando su perspectiva... El otro le estaba dando una perspectiva... Es que... A mí me pasó eso un par de veces... Cuando estaba estudiando en Moscú... Yo dejé de estudiar... Por ejemplo... Yo dejé de estudiar música de Chopin en Moscú... Porque era otra visión... Claro... Era otra visión... Y decía... Me estoy buscando lío con los rusos... Aparte... Mis profesores no eran... Burros... Eran los más grandes... Prácticamente... No... No... Entonces... Yo recuerdo... Que yo estaba... No me acuerdo si era la cuarta polonesa... Digo... La quinta polonesa de Chopin... Y yo la tocaba de manera... Con mi visión de Chopin... Que era muy... Muy extrovertida... Y un poco... Que... Hacía lo que me daba la gana... Pero dentro de mi gana... O sea... No hacía nada extrafalario... No hacía nada extrafalario... Pero... Los rusos... Decían que era así... Y era así... Andad a discutir con él... O algo... Porque a la puta nadie se le ocurriría... Yo me ponía... Y... Acá... Yo dije... Pájate... Si tanto te cuesta tocar... ¿Para qué estudias Chopin con ellos? De otro lado pedí que son así... Y se acabó... Punto... No hay nada que discutir... Ojo... Tocarlo... Como ellos decían... Ojo... No ganaron los concursos de Chopin por gusto... Ojo... Tienen como cinco primeros premios... O sea... No hay nada que discutir... Pero eran... Pero... Es profundamente en el mundo muy clásico... Y después... Esa cosa extrovertida... Más alocada... Que uno venía... Que le cambiaba un poquito el tiempo... O sea... No era así... Y dale... Y dale... No es que... Vamos a tocar Rasmay... Vamos a tocar Prokofi... Vamos a tocar miles de cosas... De ahí le va a crecir... Síganos... Claro... Y obviamente... Y entonces... Me pareció que era muy interesante... Porque... Y es lo que quizás ese muchacho... Que toco... Que no recuerdo si era un alemán que era... No... Y lo peor del caso... Que lo que él hacía no llegaba... No llegaba a ninguna parte... Y lo que hacía varín... Llegaba... De alguna manera... La capital... Pero ese... Muy obtuso se puso... Y me recuerdo a mi... su momento determinado. Pero bueno, yo tampoco, yo, su momento determinado y yo también era muy joven, muy joven en esa época, no sé, 23, 24 años tenía y era como un gladiador que salía hacia adelante. Pero ahí, gracias a eso, después me dice, vamos a meter la Prokofi, el concepto de Prokofi, el Islamé y de Barakire, la séptima sonata de Prokofi, la gran sonata de Lío, o sea, metí en mi ya está Gaspar de la Nui, no sé, cosas de esas y me afoqué en eso más bien. Pero ya en otras cosas, como es Mazurka de Chopin, Polonesa de Chopin, y si no, ya está, si quiero eso, escucha Rubinstein y se acabó todo. Y lo invito. Pero bueno, para cerrarte un poco este compendio, me parece que uno puede tener tu gusto, lo que a ti te guste, lo que más te llena, inclusive aunque no sea tan bueno ni fenomenal. Me gusta esto, bueno, vamos a meter, ahora, para uno tiene que tener un poco la sobriedad a la hora de decir, este es el mejor del mundo, porque el piano aunque la música, aunque decir que es el mejor del mundo no estás escuchando posiblemente ni a la mitad de los pianistas que están en el mundo seriamente tocando, pero búsquese uno. Un par de los parámetros, tiene que tenerlo claro. Estos son los parámetros los mejores. Y a partir de ahí, tú puedes sumar y restar, pero con una conciencia muy aplicada. Tú tienes que tener cabeza para decir, me falta esto. Pero parece que conoces. Hay que conocer en profundidad. Y a veces la gente creen que conocen profundidad y en realidad no conocen tanto. Y ahí es donde viene el grave problema. Que el grave problema no, porque al fin de cuentas esto no es medicina. Claro, no matas a nadie. Claro, no tiene una... No, no, doctor, esto no me es bueno porque el otro no. Acá esto es nada más bueno. Si no te gusta, bueno, no pasa nada. Eso escucha a otro y termina todo. Pero bueno, eso es lo que da siempre este tipo de conversación, ¿no? Bueno. Respire. Respire. Sí.